de cómo perdió el sexo el zorro de antonio paredes candy era un matrimonio indígena que vivía en una casa muy alejada de las otras el marido un día resolvió ir a traer naranjas de camata para comerciar en una feria próxima viajó muy temprano y no se lo esperaba sino la siguiente semana el zorro vio que era la oportunidad para enamorar a la esposa porque es sabido que el zorro gusta mucho de la mujer del hombre buscó trajes muy costosos compró un sombrero nuevo y apareciendo un rico viajero al atardecer de un día tocó la puerta de la casa salió la mujer y el zorro en meloso tono le dijo mamá visita anima señora permite que le visite y como nunca se debe faltar a las reglas de hospitalidad la mujer respondió uxaru contásimo bueno agisito siéntate el zorro hizo durar su visita con segundas intenciones vino de noche y mirando afuera el zorro robó jorpachame mamá alojame pues señora la mujer comprendió que era muy tarde y podía pasarle algún percance al viajero aceptó y a tat uxaru y kiskam y a señor en ese rincón duerme el zorro muy comedido se acurrucó en el rincón que le habían señalado pero a poco rato de haber apagado la mechachúa lambarín rústico que arde con cebo el zorro dijo mamá tallao mamá tallao tallao señor hace frío mucho frío entonces pecaña cuchu y kiskam entonces trasládate junto al batán y duerme janeo mamá pecaña pecaña si taspaua no pues señora no me diga así yo no soy lo que tú crees acaso soy gente del rincón del batán no no siempre respondió la mujer ay mama naya mamá han pura capa patán y kisiritua ay señora no me trates así porque yo estoy acostumbrado a dormir sobre la barriga de mi madre se quejó el zorro tanto fastidiaba el zorro y tanto se quejaba que la mujer accedió a que se subiera a su cama pero previniéndole que no dormiría a su lado guatañao uc haru y kiskam bueno pues sube y duerme a los pies el zorro escuchó aquello y apurado subió a colocarse a los pies de la mujer que aún no presumía las intenciones del ladino a poco de dormir se acercó suavemente al lado de la mujer y con sabias caricias la hizo caer en sus brazos poseyéndolas furiosamente mientras ella repetía ¿por qué no te subiste más ante es? después quedaron rendidos por el placer el zorro dormía sobre la mujer muy abrazado cuando llegó el marido trayendo un cargamento de muchos animales al escuchar las pezuñas de las bestias la mujer desesperada le pidió sartam tata sartam tata retírate señor retírate señor el zorro no daba muestras de querer separarse la mujer quiso bajar del patahati lecho indígena no pudo hacerlo recién se dio cuenta que estaba amarrada por el sexo del animal apenada se lamentó chinuntata chinuntata anujama amarrada amarrada como el perro desesperada desesperada buscó un cuchillo y cortó el miembro del zorro que quedó dentro de su vagina libre de la unión salió a recibir muy contenta a su marido el zorro huyó sangrando el momento que el marido guardaba en la despensa los bultos que trajo la mujer antes de cortarle le había dicho al zorro tu miembro lo voy a dejar en uno de los caminos saldré con el pretexto de ir a orinar la mujer cumplió el ofrecimiento ese mismo amanecer pero el zorro no encontraba su miembro por ningún camino pese a que recorría muy condolido preguntando a los viajeros tata ma apilla irta sixta no has visto en el camino arrojada una ucaa y todos respondían haniu uñiti no he visto el zorro andaba y buscaba pero tuvo mala suerte que mientras él buscaba por un lado del camino por el otro una ancianita muy pobre pedía limosna como toda limosnera miraba los rincones de su camino y en un recodito encontró el miembro del zorro creyó que era un pedazo de carne porque era corta de vista y alzándolo del suelo dijo para sí ay tata ay tata akama akamapki jacopjeja jamirinakaja ayche ay dios mío ay dios mío así pues estos ricos botan la carne en los caminos lo levantó lo levantó le limpió la tierra y lo llevó a su casa falla sinupiwa me lo voy a cocinar dijo la ancianita puso la supuesta carne a la olla avivó el fuego el agua hirvió y cuando presumía que ya estaría cocida tocó pero seguía dura fastidiada porque siempre permanecía dura sacó la carne de la olla y lo puso sobre el batán para suavizarla y cuando la golpeaba resbalaba a un lado y al otro la ancianita acercando a los ojos la supuesta carne dijo ay aca aicha ankucha ankú esta carne parece también nervio será nervio y siguió golpeando con fuerza pero siempre escapaba de sus manos extrañada observó mucho y cuando se dio cuenta que no era carne sino el miembro del zorro fastidiada gritó guau pichilo jamaraquiza ay también parece un pene y lo arrojó al techo de su casa mientras tanto el zorro seguía buscando afanoso y muy adolorido murmuraba qué haré ahora qué haré ahora gracias